Cada vez que nos alimentamos o en especial de azúcares y no nos lavamos adecuadamente los dientes, todos estos restos se van adhiriendo sobre la superficie dental, donde también tenemos ciertas bacterias, las cuales se van a alimentar de estos y van a excretar desechos ácidos, los cuales van a empezar a quemar las superficies dentales, dando lugar a la caries dental. La caries dental se clasifica en 3 grados, de acuerdo a la capa del diente que ha atacado, y estas son 3, el esmalte, la dentina y la pulpa, de afuera hacia adentro. Cuando la caries ha atacado la dentina o el esmalte, lo podemos solucionar con alguna resina, amalgama, incrustación o incluso una corona. Pero cuando la caries ya es grado 3 porque ha atacado la pulpa o el nervio, solamente tendremos dos opciones, extraer el diente o hacer un tratamiento de conducto para sacar la pulpa, ya que esta es la responsable del dolor. Si en este momento tienes dolor dental, acude con tu odontólogo y él te diagnosticará qué tipo de caries tienes y cuál es el mejor tratamiento para ti. Pero si estás viendo este video y no tienes dolor, mejor aún, también acude a tu odontólogo y pide que te haga una limpieza dental o profilaxis, ya que esta se recomienda mínimo una vez al año. Es un tratamiento preventivo con la cual vamos a eliminar todas esas bacterias que están sobre las superficies dentales y de esta manera prevenir la caries dental y otras enfermedades como gingivitis y periodontitis. Además recuerda realizar una adecuada higiene oral, usar hilo dental y enjuague bucal. Si te quedó alguna duda sobre este tema, déjalo aquí abajo y te lo voy a responder. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.